Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y es consigue más clientes con tus clientes actuales. Así como lo oyes, consigue más clientes con tus clientes actuales. Es el tema de esta noche y vamos a ver quién me puede decir a qué me refiero. Con que consigas más clientes con tus clientes actuales. Sí a dos cosas. Número uno, puedes pedir referencias. Y número dos, marketing de boca en boca. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Cómo hacer que un buen producto, un buen servicio, un buen trato hacia tus clientes haga que consigas más y más y más y más clientes. De hecho, los pequeños negocios regularmente es su único método de crecimiento en el inicio. Consiguen a un cliente quien sabe cómo y gracias al buen servicio, este le recomienda a otro cliente, a otro cliente, a otro cliente y así van creciendo. Te lo puedo decir, muchos de los negocios que conocemos crecen de esa manera sin la necesidad del uso de la publicidad. ¿Cómo logramos esto? De eso habla el libro que vamos a leer hoy, que es de Joseph Jaffe, Voltee el Embudo o Flip the Funnel. Flip the Funnel de Joseph Jaffe y habla de esta cosa bien sencilla que es básicamente cómo conseguir más clientes de tus clientes actuales. ¿Cómo hacemos eso, señores? Primero que nada, debemos ser muy, estar muy dispuestos y abiertos a servir a nuestros clientes actuales. Ese es el gran camino, señores. Si tú entregas un buen servicio a tus clientes actuales, estos clientes te van a recomendar a otros, te van a recomendar a otros, van a hacer ese marketing boca a boca. Porque seamos honestos, señores, la mayoría de personas, la mayoría de empresas en el mundo no trata bien a sus clientes. Seamos honestos, déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Tengo razón o no tengo razón? Por supuesto que sí, la mayoría de personas, de empresas en el mundo no trata bien a sus clientes. Sencillamente no hace, te puedo buscar, dice Daniel. Saludos, Daniel, un abrazo para ti. Te puedo buscar. ¿A qué te refieres? Entonces, señores, vas a necesitar, si quieres conseguir más clientes con tus clientes actuales, vas a necesitar algo que se llama tratar bien a tus clientes. Entregarles un servicio increíble, entregarles cosas adicionales que no esperaban, pero principalmente estar ahí todos los días frente a tus clientes. Mira qué importante, la mayoría de compañías gastan correctamente una gran parte de sus presupuestos de mercadotecnia en publicidad en medios y actividades promocionales generales. Sin embargo, esto, este modelo es muy caro. Conseguir clientes es carísimo. ¿Qué es más barato? Mantener clientes. Mantener clientes. Eso es más barato, tener clientes que te compran una vez, que te compran otra vez, que te siguen recomprando tus productos y servicios. Crear una comunidad de personas, ¿sí? Que te compran una y otra y otra y otra vez tus productos, ¿sí? Por supuesto, Daniel, escríbenos un coaching para mi call center. Dice, mándanos un mensaje y uno de mis asesores te va a estar contactando, por favor. Sí, Diana, por favor, contacta a Daniel si estás viendo aquí la transmisión y si no, pues, escribe un mensaje a la fanpage y ahí te ponemos en contacto. Saludos, dice Daniel desde Lima. Quiero tener más clientes con mis clientes actuales. ¿Cómo puedo hacer para que me recomienden? Confieso que tenía muchos cuando inicié, pero ya se quedó sin clientes. Dice, Daniel, ¿cuál es tu negocio? Déjame saber para poder apoyarte. Gracias, Jenny. Muchas gracias a ti, Eider. Saludos y gracias por compartir esta transmisión, señores. Les voy a dar algunas ideas de cómo conseguir más clientes con los clientes actuales. Cambia su énfasis, dice, de la mercadotecnia de adquisición de clientes a retención de clientes. Eso es lo que pasa, que como normalmente no atiendes bien a tus clientes, se van a otro lugar, se van con otra empresa, con otro proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. No sabes mantenerlos de la manera adecuada. Yo no te diría, cambia tu énfasis. Obviamente, siempre hay que conseguir nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Ese es el gran secreto, señores. No todos se van a quedar contigo para toda la vida. No todos los clientes se van a quedar contigo para toda la vida. Pero sí puedes retener algunos mientras consigues nuevos. Entonces, mantén, full your pipeline, dice mi mentor, siempre. Full your pipeline, lo cual significa, mete más gente, mete más gente al flujo, mete más gente al flujo, y eso va a hacer que tengas más ingresos. ¿Quieres ganar dinero? Habla con más gente. Este es el gran secreto, señores. Si tú te pones, te voy a poner varios ejemplos de si quieres ser multimillonario, por ejemplo, o millonario, o libre financieramente. ¿Quién de ustedes quiere ser por lo menos libre financieramente? Déjame en los comentarios. No millonario y multimillonario, por lo menos libre financieramente. ¿Quién lo quiere ser? Déjame en los comentarios. Te voy a dar ahora mismo, pero eso hoy en día es una inversión económica, dice César. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es una inversión económica? No te entiendo. Entonces, fíjense, si alguien quiere ganar más dinero, ser libre financieramente, les voy a dar consejos que no deben hacer, que no deben hacer. Pasarse su tiempo dándole click en las fotos que hay en el Facebook. Pasarse su tiempo. ¿Cómo se llama el libro que lees? Dice Daniel, soy técnico de prótesis dental y doy servicio a odontólogos. Gracias. Por favor, señores, si ustedes quieren una llamada de asesoría, ¿quién le gustaría eso? Tener una llamada con uno de mis coaches para poder entender cómo manejar su negocio. Sí, el libro de hoy se llama Flip the Funnel de Joseph Jaffé. Uno de ustedes puede tener una llamada simplemente mandando un mensaje a nuestra fanpage y diciendo, quiero que me ayuden a crecer mi negocio. Eso hacemos nosotros. Por ahí, si escribiste Daniel, mándanos un mensaje a la fanpage, por favor. Trata de hacerte más público, por supuesto que cuesta dinero, César. O sea, todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero, señores. Si ustedes no están dispuestos a invertir dinero, olvídense, olvídense. Pero les estaba diciendo, ¿cómo pueden hacer más dinero? ¿Ser multimillonario si quieren o no millonario? ¿Serse libres financieramente? Yo puedo hablar solo de hacer un millón de dólares. Bueno, hemos vendido 10 en los últimos años. Pero no te puedo hablar de ser billonario, ni de hacer 100 millones, ni de hacer 50 millones. Todavía, ¿sí? Todavía. Todavía, probablemente en los próximos 5 años, sí te puedo hablar de eso. Pero, por ahora, te puedo hablar de... Ay, gracias, Daniel. Dice, a mí me sirvió mucho, solo con una llamada tuya, Nación Negocio. Gracias. ¿Tienes un libro de cómo empezar a ser empresario? Sí, por supuesto. Millonario a los 20. Búscalo, Millonario a los 20. Entonces, te decía, muchas preguntas hoy. ¿Cómo podemos hacer muchísimo dinero? Primero, no pases tu tiempo dándole likes a los Facebook o perdiendo el tiempo viendo, no sé, videos de motivación o viendo videos de chistes o dándole like a los Instagram. Utiliza tu tiempo para contactar personas, señores. Ese es el camino para que tú hagas muchísimas ganancias. Utiliza el tiempo que tienes para contactar personas. Si tú tienes productos o servicios, tienes que moverlos. ¿Cómo moverlos? No los tengas embodegados, si no los tengas guardados en un cuarto o sin nada. Más bien, tienes que mover esos productos, moverlos, deshacerte de ellos lo más pronto posible, comprar más. Y asegurarte que cada vez que lo haces, ganas dinero y no pierdes dinero. Es el camino, señores, y lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos productos y lo que debemos hacer es moverlos, 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 venderlos. No importa si son productos físicos o productos digitales como los nuestros. En el caso nuestro, no los guardamos en ningún lado porque son digitales, no existen. Son conocimientos, son información, son videos, son entrenamientos, son asesorías, son capacitaciones online, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que mover los productos. Yo puedo crear 100 productos en un mes, pero si no los muevo, no los pongo a la venta, no hablo con personas, nunca voy a hacer ganancias. Personalmente te lo puedo decir, yo lo primero que hice fue crear páginas web. A través de las páginas web vendía productos y servicios. Estos productos y servicios se vendieron, te lo voy a decir, el primer año por lo menos unos 40 mil dólares. El segundo año como 300, 300 mil. El tercer año habíamos llegado un millón de dólares en ventas gracias a los negocios en internet. Porque las páginas en internet llegan a miles de personas, a millones de personas y puedes vender cualquier tipo de producto. Fíjate. ¿Pero por qué te digo todo esto? Porque lo que tú necesitas hoy en día es contactar a más personas, a tus mismos clientes, a nuevos clientes, a los prospectos interesados. ¿Con cuántas personas hoy en día estás contactando? Eso es lo que va a determinar el nivel de ganancias que puedes tener. Si tú pasas ahí buscando un artículo en Entrepreneur, yo tengo artículos en Entrepreneur, de hecho, no te digo que no los leas. Pero tú vas de un artículo, después regresas al Facebook y ves que dice los cinco secretos de Justin Bieber para hacerse famoso. Si por otro lado ves el video de Justin Bieber y después regresas al Facebook y dice los tres secretos de un multimillonario para ser libre financieramente. Y ves que dan los consejos, Tony Robbins o yo no sé. Y después regresas y ves un video motivado. No vas a ganar dinero. Y yo sé que muchos emprendedores, y tú te reconoces seguramente en eso, pierden su tiempo en investigar, en aprender, en buscar un montón de cosas, pero no se dedican a hacer su negocio o aprender específicamente lo que necesitan para hacer su negocio. Por ejemplo, nosotros en el Mastermind les damos específicamente el conocimiento necesario para hacer su negocio. Ni siquiera hablamos de motivación, ni de mentalidad millonaria, ni nada de eso. Yo les digo, yo no tengo mentalidad millonaria, yo tengo mentalidad de trabajo, ¿sí? Esa es mi mentalidad. Mentalidad de hacer una leyenda, mentalidad de construir y llegar a millones de personas en el mundo, ¿sí? Y es lo que debes tener, mentalidad de crear clientes, 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 clientes. Tú vas a necesitar eso, una maquinaria que convierta gente que no te conoce en gente que te conoce, gente que le caes bien, gente que le gustan tus ideas, gente que quiere saber más de ti, gente que quiere comprar productos y servicios, gente que es tu super fan. Y quiere comprar absolutamente todo lo que tengas. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Con cuántos estás contactando hoy en día? Porque de eso depende tu nivel de ingresos. Y no estoy hablando solo de gente de multinivel, toda la gente. Nosotros contactamos, yo no sé, con 100, 200 personas por día en nuestro equipo, por teléfono. Por internet contactamos con 5, 10 mil personas por día. Y hoy en día estamos buscando crecer aún más, por lo menos multiplicarnos por 10 en este año. En este año tú vas a ver cómo nos multiplicamos por 10. Pero eso es posible solo gracias al manejo ordenado de un negocio. Tú recibes tus ingresos, los conviertes en más gente que te ve y se convierte en más ventas. Recibes más ingresos, los conviertes en más gente que te ve y recibes más ventas. Y sigues el ciclo una y otra y otra vez. Veamos los comentarios que estaban aquí haciendo preguntas rápidamente. Sí, Daniel, gracias. Qué gracioso dice. Por ejemplo, Gabriel, ¿qué forma? De forma rápida. ¿Cómo hago para llegar a más personas? Pagando publicidad. La forma más rápida, señores. La forma más rápida para llegar a más personas es poner un anuncio en el Facebook. Poner un anuncio en el YouTube. Nosotros tenemos anuncio en todos los medios. En todos los medios. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en toda Latinoamérica, en México, Perú, Colombia, Argentina, en España, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso nos permite difundirnos a muchas más personas en el mundo. El problema no es que tus productos no sean buenos. El problema no es que no te quieran comprar. El problema es que no hay personas que te conocen. ¿Sí? El problema es que no hay personas que te conocen. Ese es el mayor problema. Y cuando tú dices, hey, tengo este producto para vender, la gente pregunta, ¿y tú quién eres? Ese es el mayor problema. ¿Y tú quién eres? Entonces, tu trabajo es mostrarte. Es decir, hola, aquí estoy. Este soy yo. Yo veo un montón de gente en internet que dicen, soy certificado en neuromarketing. Soy master trainer de no sé qué. Pero nadie los conoce. Entonces, no pueden hacer una conferencia ni siquiera con tres personas. Solo su mamá, su papá y su tío llegan. ¿Por qué? Porque nadie los conoce. El gran secreto, señores, es que te conozcan. Y si tú no eres un coach, conferencista ni nada de eso, el secreto es para que conozcan a tu empresa, conozcan a tu logo, conozcan a tu negocio, a tus productos, a tus servicios. Como profesional, tienen que conocer tus productos y tus servicios. Vamos a ver qué libro me recomiendas para vender un servicio mediante web o una app, dice Nicolás. Pues bueno, no te recomiendo un libro, te recomiendo un programa de capacitación semanal que nosotros tenemos que se llama el Mastermind. El Mastermind de resultados en Alquimia te va a enseñar cómo vender un servicio mediante las redes sociales, no mediante un sitio web, porque eso ya no es lo más efectivo. Mediante las redes sociales, cuatro semanas de entrenamiento. Mándame un mensaje por la fanpage si quieres saber más al respecto. ¿Cuándo se considera un millonario? Bueno Gregory, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Si tú tienes dinero, tienes dinero. Si no tienes dinero, no tienes dinero. Eso es lo más importante, señores. No es el que tiene en mente de millonario, ni el que tiene un millón en el banco. Es el que tiene dinero. Pero bueno, hablemos socialmente. Se considera un millonario cuando tiene activos mayores a un millón. No, activos mayores a un millón. Que no sean su casa, ¿sí? Que no sean su casa donde vive. Si no, por ejemplo, si tú tienes una casa que vale 500 mil dólares y tienes otra casa que vale un millón, ya eres millonario. Que tienes una casa que vale un millón, ¿sí? ¿Qué productos vendía? Un montón de productos, señores. Gracias, gracias, gracias. Estamos contactando a una comunidad de 4 mil personas. Fantástico. Digo, Kevin, ¿cómo garantizar vendo mis servicios de la manera más rápida? Hazlo por internet. Yo recibo diario de tus pequeñas introducciones. Gracias, gracias, señores. Bueno, veamos. ¿Qué más tips tenemos en esta noche? Enfócate en los clientes leales. Enfócate en los clientes leales. Utilizando cuatro secretos, señores. Reconocimiento, diálogo, incentivación y activación. ¿A qué me refiero? Tienes que reconocer a tus clientes. ¿Haces eso? ¿Te charlas verdaderamente con tus clientes para poder... ¿Charlas verdaderamente con tus clientes todos los días, señores? Todos los días hablas con alguno de tus clientes que ya te ha comprado para saber cómo puedes apoyarlo más, cómo puedes asesorarlo más. Sí o no. Porque si no lo haces, esa es una de las razones por las cuales no estás logrando resultados. ¿Cómo activas a tus clientes? ¿Quién sabe cómo activas a tus clientes? Mediante las redes sociales. Mediante las redes sociales tú puedes crear grupos, tú puedes crear comunidades y pedir que interactúen contigo constantemente. Ese es el gran secreto, señores. Pedir constantemente que interactúen contigo a tus clientes. ¿Por qué? Porque si tú estás una y otra y otra y otra vez frente a tus clientes, cuando necesiten tus productos y servicios, vas a estar ahí. Vas a estar ahí. Otra cosa, para terminar el día de hoy, brinda un servicio de primera calidad, de atención al cliente, 24 horas al día, 365 días del año, ojalá. 24 horas al día, 365 días del año. Nosotros estamos comprometidos con ayudar a los clientes, incluso si nunca nos compran nada, ¿sí? Incluso si nunca nos compran nada, estamos comprometidos con apoyar, con asesorar, con ayudar. Obviamente, a quien compra algo va a tener mayor asesoría, mayor apoyo, pero ese es nuestro compromiso, señores. Estos son los tips de esta noche para conseguir más clientes con tus clientes actuales. Impleméntalos, utilízalos. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños. Un abrazo para todos, señores y señores. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Prepárense Perú porque vamos a estar por allá para el episodio 500. Un abrazo, comparte la transmisión. Nos vemos mañana, espero que te haya gustado muchísimo. Déjame tus comentarios. Hasta la próxima.